Me encontré en sueños con dos preguntas que espero hacerme semana con semana. Y las preguntas son, ¿qué fue lo que me limitó esta semana? ¿Y qué ajustes necesito hacer? La primera pregunta tiene que ver o surge de una reflexión sobre aquellos frenos que me pongo para hacer lo que tengo que hacer. Estos límites que me pongo o que están presentes en mi vida que me impiden dar el siguiente paso. Un paso hacia donde quiero estar, hacia donde quiero ser y hacer mejores cosas. He descubierto en estos días que mi mente habita muchos pensamientos que me frenan y me dejan en lugares conocidos y seguros. Claramente hay algo en mí que tiene miedo de hacer ciertas cosas porque implican un esfuerzo, una dedicación, un compromiso. Algo que me saca de la llamada zona de confort. Y entonces, para no salir de ahí, pues me cuento cosas como, pues creo que no estoy listo, creo que nadie va a valorar esto. O creo que tengo que esperar. O tengo que hacer aquello. O me tengo que enfocar en esto. O, en fin, miles de cosas, miles de pensamientos que seguramente pueden parecer y son razonables, ¿no? Porque en el fondo son cosas que me quieren proteger. Pero también, en el fondo, son cosas que me están limitando y que me están impidiendo llegar a nuevos lugares, a nuevas zonas. En las que muy probablemente me abriré a percibir la realidad desde otro punto de vista, desde otro modo de ser. Y probablemente también me lleven a sentir y a vivir mi vida desde otro lugar que seguramente será mejor. Entonces, preguntarme por lo que me limita tiene que ver con aquello que me impidió, me impidió. Con aquello que me impidió hacer eso que tenía que hacer. Y me lo pregunto para saber qué fue lo que me frenó a decir o sentir o hacer algo en específico. Y entonces, también, revisar de dónde surge dicha limitante. Porque si hay límites, es porque hay una raíz de eso. Ver los límites no significa ver el problema, sino solamente ver ese pequeño síntoma que oculta algo más profundo que sí es el problema. Y entonces, en la mayoría de estos límites, en mi caso, hay miedo. Y es el miedo a intentar algo nuevo, el miedo a salir de esa zona segura, el miedo a encontrarse con algo que seguramente puede hacerme sufrir. Y, en fin, es un miedo a algo que desconozco, seguramente. Y ese miedo frena una acción, algo que deseo. Y si algo estoy teniendo claro, últimamente, es que solo haciendo las cosas, podré acercarme a una verdad más real. Últimamente, utilizo este ejemplo, esta analogía, con algunas situaciones en mi vida de acercarme más a una verdad auténtica. Diciéndome, yo necesito un baño de realidad. Y cuando digo que yo necesito un baño de realidad, lo hago porque ya estoy reconociendo que estoy habitando una fantasía, una imaginación y una serie de pensamientos que claramente no tienen que ver con la realidad. Entonces, cuando me digo, yo quiero un baño de realidad o yo quiero descubrir más una verdad real, viene de la sensación de estar mucho tiempo en el pensamiento o en imágenes o en fantasías que claramente no son reales. Y un poco de ahí viene mi deseo de querer explorar esa raíz y de querer frenar eso que está en el imaginario. Y entonces, he descubierto que también solo poniendo afuera eso que pienso, es decir, diciendo lo que pienso, expresando lo que siento, haciendo lo que tengo que hacer, pues me encuentro frente a una verdad más real y no tan imaginaria como la que me cuenta mi pensamiento. Y entonces, si yo no me siento aquí a grabar esto, yo jamás voy a saber lo que se siente grabar esto después de una serie de años, ya casi, de no hacerlo. Entonces, el único remedio para bajarme de la fantasía de lo que se sentirá ahora grabar con esta nueva versión de mí, la única forma de bajarme de ahí es haciéndolo, es simplemente sentándome aquí y grabarlo. Entonces, si yo no me siento aquí, pues solamente seguiré habitando la fantasía. Y lo que yo quiero es realidad y es una verdad más real que solamente descubro cuando estoy aquí enfrentando el hecho mismo que quiero hacer. En fin, y como lo que quiero en el fondo es dejar de imaginar mi realidad para empezarla a vivir, pues reconozco que lo que toca hacer es vencer esos límites que en su mayoría son mentales. ¿Y cómo se vencen? Pues haciendo lo que hay que hacer. Llevo ya un rato queriendo poner estas reflexiones aquí. Más que por pretender que esto es fascinante o puede fascinarle a las personas, viene porque yo en el fondo quiero ejercitarme en este arte de compartir. Y entonces, como lo quiero retomar, como quizás anteriormente lo hacía, pues me está costando. Y como yo aprendí que para hacer esto tengo que hacer toda una serie de procesos en los que ponía luces, en los que me sentaba a escribir, en fin, toda una serie de procesos que yo me creé y me construí para lograr hacer esto de forma más fluida, como tengo eso en la mente, pues entonces creo que lo tengo que hacer así. Y eso me está limitando a solamente hacerlo de la forma más simple que tengo. Y quizás tengo mejores condiciones ahora de las que tenía antes y mejor percepción y mejor y más confianza. En fin, tengo quizás otras cosas que no estoy viendo porque estoy eligiendo creerle a todo eso que pienso que debería ser, en fin. Y pues es eso, esta pregunta de qué es lo que me limita y qué espero hacerme semana con semana viene con la intención de ponerme frente a mis miedos, mis inseguridades, mis mentiras, mis vergüenzas y todo aquello que me está impidiendo llegar a eso que surge dentro de mi ser. Y de aquí puede, o más bien de aquí surge la segunda pregunta. Bueno, ¿qué necesito ajustar? Y esta pregunta surge de este modo, como ajustar y no como mejorar. Porque hoy en día creo que es más favorable plantearla así. Porque pensarlo de la otra forma, como que necesito mejorar, supondría que hay algo mal en mí. O en mi vida, o en mis circunstancias. Y ver que posiblemente hay algo mal en ti puede fácilmente llevarte a un estado de víctima o un estado igual de parálisis en donde tú crees que tienes que mejorar tal o cual cosa para entonces hacer tal o cual cosa. Y no, si me remito a mi episodio anterior donde te cuento que en mi vida no hay error pues entonces veo que lo que está sucediendo en este preciso instante o lo que yo estoy siendo en este momento es lo mejor que puedo ser y es lo mejor que puedo tener y lo mejor que puedo hacer. No porque sea... No me quiero extender hacia allá. No porque sea como lo mejor en términos de lo más magnífico sino en términos más simples y concretos de tu realidad y de quizás hasta de sabiduría de reconocer que todo lo que hay en tu vida en este momento es lo mejor que puedo hacer. Y a final de cuentas esto es una perspectiva una manera de enfrentar mi realidad. Entonces, si elijo cambiar, mejorar por ajustar es porque elijo creer que no hay algo mal en mí sino que simplemente hay algo que está desalineado. Hay algo que no está integrado, que no está bien acomodado y que necesito hacerlo para volver a una ruta o para volver a un camino que yo llamo en este momento como el camino de mi ser o aquello que quiero ser. Que bueno, es complejo definir a lo que me refiero con esto pero por el momento no me voy a centrar en desarrollar ese punto sino en lo importante de preguntarme en aquello que necesito ajustar para entonces trascender esos límites que me están impidiendo ser. Y un ejemplo claro que ya un poco lo he contado es que estaba viendo que lo que me estaba limitando a hacer esto pues eran todos estos pensamientos y el ajuste que necesitaba hacer pues era sentarme o sea, dejar de darle energía y hacer crecer esos pensamientos para solo sentarme aquí soltar la idea de perfección o de que hay un momento ideal para hacerlo y solo hacerlo solo sentarme, escribir y luego grabar ¡Listo! En otras palabras vencí estas limitantes mentales que me estaba creando teniendo un poco más de confianza en mí sentándome simplemente a hacer las cosas a esta frase que últimamente traigo y que ya no me acuerdo de quién la escuché igual tampoco sé si esté bien dicha pero es como just fucking do it solo verga siéntate y hazlo solo hazlo y deja de pensar si hay una mejor opción o una mejor posibilidad o algo entonces eso ha sido el limitante haber reconocido que hay cosas que yo me estoy contando que realmente no son reales valga la redundancia y que la única forma de salir de ahí es pues haciendo las cosas claramente aquí una mente perfeccionista no cabría y si algo agradezco a veces en mí es que yo no soy perfeccionista y esto lo puedes comprobar en mis episodios anteriores que están plagadísimos de imperfecciones y de cosas que dices güey porque te humillas tanto en fin pero no o sea hoy entiendo que que estoy aquí haciendo esto porque es lo que toca hacer en este momento para vencer esos límites mentales que de que solo tendría que hacer algo bien hecho pero ¿qué significa algo bien hecho? ¿no? claramente la respuesta es subjetivísima hoy elijo pensar que lo bien hecho es hacer esto ¿no? porque lo estoy haciendo con una conciencia de quererme empujar a salir de una zona de confort de quererme empujar a salir del sobrepensamiento de la imaginación para estar en un sitio en el que profundamente quiero estar ¿y dónde quiero estar? te preguntarás tú persona chismosa pues quiero estar en un sitio donde me pueda sentar a escribir este tipo de reflexiones de pensamientos de ideas con mayor confianza y libertad para luego con la misma confianza y libertad grabarlas en otras palabras quiero experimentarme con más confianza y con más libertad y hacer esto que para mí es un ejercicio profundo de crecimiento personal hacer esto para mí significa dar un paso hacia un nuevo lugar hacia un lugar en el que puedo exponer mi verdad mi persona mi ser con confianza libre de prejuicios sin sin otra cosa que no sea un amor profundo y con esto quiero cerrar porque en el fondo es el amor es el amor el que me empuja a hacer esto y estar aquí de la forma que está haciendo ¿no? imperfecta mal hecho para muchos lo que sea pero es el amor el hacia mi anhelo de ser algo distinto el que me empuja a dejar de sobrepensar o imaginar cosas para simplemente hacerlo just fucking do it son las ganas de amar es decir de entregarme al otro cada vez con mayor confianza y libertad hoy y en el futuro próximo lo que me motiva a sentarme escribir y grabar esto con el mayor cariño posible sin importar si ya esto tiene impacto si esto tiene resultados no yo lo que quiero es amar cada vez más y eso se logra cultivando la confianza y la libertad entonces si algo me está limitando para conectar con esto que deseo profundamente quiero saber qué es quiero mirarlo de frente para entonces trascenderlo de la mejor forma que tenga y hoy la mejor forma que tengo de trascender esos límites es haciendo esto grabando con todo y miedo con todo y vergüenza con todo y inseguridades en fin lo que en última instancia me ha regalado Dios o el universo esto que te acabo de compartir lo siento como un regalo que yo recibo y que elijo poner aquí como una como una ofrenda como algo que viene de vuelta se me dio esto quiero dar algo de vuelta bueno gracias profundas por escuchar esto sé que no es lo que me mueve el hecho de que alguien esté escuchando esto pero sé que tu escucha de cierta forma a mí me hace crecer y conectar con lo profundo de mi ser con aquello que quiero ser de forma más genuina y auténtica entonces espero que yo esté haciendo un poco lo mismo empujándote a ti a conectar con aquello que amarías hacer o ser sin más te deseo una buena vida todo lo mejor y todo el amor para ti te amo ¿qué tal? soy José Carlos y esto es Aprendiz el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor este es un espacio para personas curiosas interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad la crítica el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta espero que en este podcast pienses cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano porque eso hace un eterno aprendiz